Te vi con él Y mi mundo se ha pintado de negro Que encuentro aquel Parecías tan feliz sonriendo Y me duele Como me duele Saber que ese no soy yo Destruye mi corazón Y no quiero No quiero hacerme daño Prefiero escapar lejos de aquí Antes de aceptar que te perdí Prefiero morir Antes de verte en otros brazos feliz Si es que soy un egoísta es así Prefiero mirar a un lado Para no sufrir Prefiero morir Disculpa si no te comprendo Verte con él Verte con él me está consumiendo No entiendo ¿Qué me está sucediendo? Me deterioro y tu feliz sonriendo Explícame Explícame, dime cómo te olvides Y cuando te nombro tu recuerdo Revido y despiertas los momentos Y me duele Y me duele Como me duele Saber que ese no soy yo Destruye mi corazón Y no quiero No quiero hacerme daño ¡Gracias!